Música 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 Me voy a pedir que ustedes se devolvieron seguro y cédula de vehículo por favor Música 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 La moneta de situación se le va a remitir el vehículo. No nos puede secundar. ¿Qué? Sí, por la ley, ¿no? Sabemos, no hay trato. No tengo que viajar. No voy a viajar. Estamos de emergencia. El auto se queda acá. No puede secundar porque viene a manejar el vehículo. No puede secundar. No puede secundar. No puede secundar a la casa con tantas cosas. No puede secundar. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Me llamaste un auto en casa? No, no. No puedo secundar ninguna cosa. No, no. Necesito el viaje, por favor. Lo quiero manejar. Yo me dice que no puede. Porque usted viene fiscalía, eso le dice la fiscal. No podemos. ¡Por favor! Necesito ir a fumar. Vos mañana, a ver, escuchame, escuchame, escuchame. Vos mañana, escuchá la telecita porque es más fácil. Vamos a hacer. Mañana de la mañana la vas a perder. No, no. Mañana de la mañana no. Vamos a hacer emergencia. No, pero en serio. Vamos a la operativa y el plan de lo que se vea. Te digo que me pasó esto porque ya salimos de emergencia. Si querés lo abandono. No es porque lo tenía planeado. 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 Está perfecto. Yo es mi error. No entiendo. Por ahí me tomé dos alesas más. Pero tampoco soy un alcohólico que ando en la calle dando vueltas ni pisando coches. ¿Sabías de esto? Te ponés en vivo como cualquier argentino y te desvías los controles. Un saludo a la policía de acción. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¡Gracias!